muy buenas a todos soy oso bienvenidos a un nuevo capítulo del estado gaule en victoria 3 y si es la primera vez que ves uno de estos vídeos te informo que estamos roleando que hubiera ocurrido si el movimiento volkis se hubiera dado en francia puedes ver la serie completa que estamos haciendo de hecho este es el último capítulo y puedes ver la serie desde el principio en una lista de reproducción que te aparecerá en la esquina y al final de este vídeo y efectivamente habéis escuchado bien este es el último capítulo del estado gaule ha llegado ya el momento de terminar esta serie realmente no porque nos queden no queden cosas por hacer porque realmente si tenemos planeado muchas más cosas para esta serie pero he de reconocer que se me está haciendo muy tedioso grabar esta serie porque el parche en el que empezamos la campaña no sé por qué chicos pero tiene muchos problemas ya os lo mostré el problema que tuvimos con el tema del ejército el problema que tuvimos con los estados que empezaban a aumentar la producción a aumentar las industrias de manera absurda aunque no tuvieran población para cubrirlo y además también hay continuamente rebeliones en todo el mundo de hecho fijaos aquí tenemos otra revuelta proletaria de suecia entonces hay un montón de rebeliones continuamente cada vez que grabo es un error y también lo que ocurre es que cada vez que grabo por ejemplo yo voy con el plan lo que vamos a hacer en este capítulo que es la conquista de suiza pero en el proceso tengo que atender otra guerra porque de repente tenemos una rebelión en el comisario americano es decir es un coñazo porque podemos perfectamente con eso y con más pero hay que hacerlo y lo que hace es ralentizarme la serie por lo tanto voy a terminar ya esta campaña es una lástima pero ha llegado a su fin y empezaremos una nueva campaña a lo mejor expandiéndonos un poquito menos quizás incluso con la misma temática ya lo estuve comentando por los posts de comunidad hice la encuesta de si os interesaría esta misma temática pero en españa por ejemplo con otros objetivos diferentes y salió la votación que sí así que vamos a terminar ya esto y quizás empecemos esa campaña prontito y qué es lo que vamos a hacer en este último capítulo pues mi plan para este último capítulo era hacer bueno completar ya la fase de expansión y crear la grande galia entonces he declarado ya directamente una jugada contra suiza por la conquista de suiza al completo oriental y occidental y yo espero que en esta campaña bueno en esta jugada entrenar a defender a suiza austria rusia porque fijaos que tenemos ya 128 de infamia cosas así con éstas no entra quien nosotros queremos que es austria rusia y el imperio germanico si con ésta no entran en la guerra yo ya no sé qué hacer entonces vamos a darle al play que avance el tiempo y a ver si conseguimos en esta misma jugada ya tener la guerra contra suiza y contra austria que es lo que nos falta para completar la grande galia si no pues haremos rápidamente la de suiza y después atacamos directamente a austria y por cierto austria tiene pacto de defensa con portugal y con rusia así que en verdad será lo ideal pasa que evidentemente no va a atacar a austria dejando suiza allí en medio no no suiza es indispensable para la grande galia porque es el territorio helvético así que sin el territorio helvético no podemos nosotros completar nuestro territorio gaúlico vale pues vamos a mover los generales vamos a avanzar nuestro general principal de la galia norte y también el secundario para los dos generales que por cierto os lo tenía que contar han pasado unos cuantos años desde el anterior capítulo a este porque yo os digo han pasado muchas cosas y lo he dicho han pasado unos cuantos años y durante estos años pues he reformado un poquito el ejército tampoco mucho simplemente puesto más batallones aquí en el norte y ahora tenemos 100 batallones en cada uno de los generales en el sur bueno esto ya lo visteis que en el sur de alemania tenemos ahora 40 batallones en el ring tenemos 100 en iberia tenemos otros 100 y en italia seguimos con 40 y tal ya no lo hemos modificado mucho y otras cosillas que han pasado durante estos años es que rusia conquistó este territorio de misore así que rusia también está metido en el rusia le entregue un par de más de estados ya os acordáis en la guerra que tuvieron contra los eeuu que solamente llegaron con maryland pero realmente ocuparon toda esta región así que he decidido darle delaware y el distrito de columbia también a rusia lo que realmente se lo ganó y ya que nosotros roleamos nuestras conquistas pues yo veo correcto que la ella también pueda recibir más estados y otra cosita más que ha ocurrido durante estos años es que ya tienen autogobierno en la india ya sabéis que se completaron las construcciones lo que es el desarrollo agrícola en la india tenemos plantaciones de tintes las de opio las de seda así que por cierto no ha entrado nadie yo lo imaginaba yo lo imaginaba que no iban a entrar vale lo dicho ya se ha completado todo esto así que les he otorgado autogobierno hemos creado el gran estado bengalí que es un protectorado y fijaos aquí está el gran estado bengalí por supuesto de religión hinduista y las culturas locales la bengalí y la asamesa y por otro lado tenemos el comisariado de bujarat que esto sí que lo he dejado como un comisariado nuestro por eso sus culturas principales son la gáulica y la bujarati pero sí que le he mantenido la religión hindú porque porque aquí realmente aunque es un comisariado y normalmente los comisariados pues corresponden a la facción del aparato militar no de estas dos facciones que tenemos en el estado gaule en el gobierno que están la sociedad is por un lado y el aparato militar pues normalmente los comisariados pertenecen al control del aparato militar sin embargo este comisario en concreto al estar en la india y ya empezar poquito a poco a estudiar la cultura de allí la religión antigua ver las relaciones que existen entre las tradiciones de la india conjuntamente con las tradiciones europeas ya poco a poco la sociedad y se va a ir interesando en esta región y es por eso que este principado perdón este comisariado va a estar más relacionado con la sociedad is que con el aparato militar y es aquí donde ellos van a empezar poco a poco a crear su influencia y llegará un momento en el que el comisario de bujarat será controlado por completo por la sociedad is quizás deje de ser un comisariado y pasa a ser pues los digo cualquier por ejemplo un protectorado de investigación o cualquier nombre que se les pueda ocurrir esta gente sería un poco un estado controlado por la sociedad y sería un paralelismo con la borgoña de las ss este estado que querían montar himmler en borgoña controlado por las ss pues más o menos eso sería lo que haría la sociedad is si controlase un territorio en este caso tragujarat y el tema de que sea de religión hindú va a ser muy curioso porque poco a poco la población la población sindi probablemente vaya poquito a poco siendo asimilada ya que no es parte de las poblaciones principales y como la población primera es la gaúlica es muy probable que estos sindi se asimilen como gaúlicos pero mantengan su religión hindú así que acabaremos teniendo poco a poco gaúlicos de religión hindú lo cual está muy guay y representaría muy bien esa influencia del hinduismo sobre los ocultistas de la sociedad is que poco a poco vayan estudiando ese tradicionalismo de la india en fin dejo de enrollarme con las cosas ocultistas de la india vamos a volver a lo que nos ocupa que es la conquista de suiza así que vamos a hablar al play que nuestras tropas avancen porque esto va a ser un paseo vamos a ocupar en un momento el territorio del bético y ahora sí después de eso pasaremos al a lo que tiene chicha para este capítulo que es la conquista de los estados de austria que es básicamente completar la región cisalpina la galia cisalpina nos faltaría el estado de lombardía y el estado de emilia y ya con esto sí que transmitiremos nuestra expansión por la grande galia lo bueno es que estoy viendo que austria tiene el pacto de defensa con rusia y con portugal y eso nos permite por un lado hacer el pacto con españa para repartirnos portugal nosotros nos quedaríamos con beira y ellos se quedarían con el estado de lisboa y el estado de alentejo y eso ya nos llevaría a poder hacer ese pacto con españa para así crear aquí el estado ibérico aliado a nosotros y el hecho de que también tenga pacto con rusia es muy interesante porque otro de los objetivos desde el principio de la serie era crear un estado aliado colaboración está en el báltico y un estado en polonia de hecho el tema de polonia estuvimos comentando en el disco que los polacos durante esta época y de hecho creo que incluso desde la edad moderna la época del europa universalis ya existía como una ideología entre las élites polacas era el sarmatismo ellos se consideraban descendientes de los sármatas de hecho no iban del todo mal encaminado porque realmente por esta región por ejemplo polonia durante la edad de tanto lo que sería la alta edad media la época de las migraciones bárbaras por esta región había muchos mercenarios y señores de la guerra alanos es decir procedentes del cáucaso y esta gente pues se dedicaban principalmente a ser mercenarios y su grueso su ejército por lo general eran las poblaciones locales de la zona es decir eran podemos decir señores de la guerra o incluso proto estados alanos caucásicos de población eslava esa misma gente dos de esas tribus que estaban por aquí por el sur de polonia fueron contratadas por el imperio bizantino para que fueran a los balcanes a expulsar a los ábaros esas dos tribus eran la tribu de los serbios y la tribu de los croatas es decir eran alanos mercenarios alanos con población eslava occidental y esta gente vino para acá expulsó a los ábaros y se asentó en la zona por eso es muy gracioso que a día de hoy los croatas los serbios se estén peleando por el control de la región de los balcanes cuando ninguno de ellos es realmente originario de los balcanes ellos son mercenarios alanos con población eslava del sur de polonia pues algunos de esos aristócratas por decirlo de alguna manera esos señores de la guerra caucásicos se quedaron en la región y estos fueron los que acabaron promoviendo los estados de polonia tal y como lo conocemos hoy en día así que esto que decían los aristócratas polacos de que eran sármatas no iba del todo encaminado o sea no iba del todo mal porque realmente si los salanos proceden de esta región y sarmatia era más o menos esto así que más o menos acertaron pues eso de sarmatia es muy interesante me llamó mucho la atención y debido a que esta gente llamaba de manera legendaria a polonia con el nombre de sarmatia pues estoy pensando en hacer el estado de sarmatia en esta región que ocupe desde polonia hasta lo que hoy en día sería ucrania no es decir desde polonia ucrania sería el estado de sarmatia y aquí pues el estado báltico sin más también es muy interesante para la guerra de rusia el tema del ducado de finlandia porque en finlandia también podríamos intentar crear un estado originario es decir aprovechar las tradiciones paganas de finlandia el kalevala y sería muy interesante crear el gran estado de kalevala o ya veréis si había algún nombre legendario que le pegará mejor creo que kalevala significa tierra de héroes así que sería lo ideal y por cierto hablando del tema de españa que está pasando en españa tenemos ahora mismo una rebelión una ojo la monarquía absoluta han llegado de uvec y han llegado a los carlistas pero no es hidalgo de cisneros pues no son carlistas como tal pero tienen su bandera y proclaman una monarquía absoluta así que más o menos que sería un equivalente al carlismo lo que esta gente está promoviendo pues podríamos apoyar a españa porque por lo que yo están las últimas están los rebeldes ojo el ras a menos ras ha puesto del lado de españa así que ya no nos va a necesitar nuestra ayuda aunque es una pena porque aquí nos hubiera venido bien es que nos pidieron un favor para entrar y así obligarles a ser el estado ibérico pero bueno en cualquier caso de rusia se pone dado o rusia ha entrado en una jugada diplomática que tiene británia ahora mismo aquí vale no vamos a participar en esta jugada porque nosotros tenemos planeada nuestra contra austria y ya ahí podemos luchar contra rusia y si españa si al final gana la españa monárquica pues quizá habrá que intervenir en la región porque no podremos hacer nuestro pacto de españa y el estado gaulé una lástima pero bueno nuestra guerra en suiza no le estoy prestando mucha atención chicos porque es que ya estáis viendo que esto es un paseo esto básicamente es un paseo así que no tiene demasiado interés simplemente estoy dejando que pase el tiempo que se lleve a cabo esta guerra porque a mí lo que me interesa es hacer la jugada contra austria por eso estoy hablando más pendiente de nuestros planes contra rusia que de la guerra por la conquista de los estados helvéticos vale estoy pensando que vamos a apoyar al estado español a cambio ya de con ésta sí que sí afianzar nuestra relación y poder firmar ese pacto del reparto de portugal así que vamos a apoyar a los españoles aunque claro y si hacemos la jugadita de apoyar a los rebeldes ocupamos los territorios pasa que nada porque el juego realmente no nos permitirá representarlo bien porque después de esa ocupación nosotros deberíamos continuar la guerra contra los rebeldes y eso no podemos porque son nuestros aliados no nos permite realmente el juego hacer lo que nosotros haríamos realmente en el rol así que vamos a apoyar al estado legítimo al estado militar de españa con el objetivo de realmente ascienzar nuestra relación y ya poder así firmar ese pacto de reparto de portugal por ciento estamos perdiendo ahora mismo oro básicamente estamos derrochando el dinero porque la economía bastante bien y se acabó de la construcción pero es que ahora mismo creo que no tenemos nada que construir no hay realmente ninguna necesidad ya lo único que tenemos mil bienes caros el caucho pero eso no lo producimos nosotros lo producen nuestros estados vasallos así que no podemos invertir en eso lo que sí que se corrigió ya el tema de la escasez de la escasez de azufre de azufre gracias a las construcciones en méxico hemos hecho una inversión de hecho estamos financiando méxico aquí está estamos financiando méxico para el pago de esa construcción de las minas de azufre que tanta falta nos hacían pues están construyendo aquí en méxico en la región de california y en texas tenemos otra mina y también el comisario de americano está construyendo esto bueno tiene ya prácticamente todas las minas de azufre en la luisiana que van fijaos como un tiro o sea 69.000 está generando es una locura balance semanal 69.000 y en florida bueno aquí no ganan tanto pero bastante bien también y yo estaba viendo también la posibilidad de conseguir azufre en la región de constantina porque aquí hay unas buenas minas de azufre que podríamos perfectamente ver las conquistar en un momento pero lo dicho se alarga ya demasiado la serie y quiero terminarla así que habríamos hecho esto era evidente hubiera sido un momento pero no lo vamos a hacer porque no puedo hacer varias jugadas diplomáticas a la vez lo que voy a mandar es tropas apoyar a porque están ganando los rebeldes vamos a mandar las tropas que tenemos en galicia apoyar este frente y vamos a mandar también las de occitania a apoyar este otro frente de hecho ahora que lo pienso podemos mandar también las de italia por gibraltar y así terminamos rápidamente esta guerra vamos también las del ring sí porque quiero terminar rápido esta guerra de aquí de españa vamos a apoyarles lo bueno es que como esto es un apoyo que estamos dando realmente podemos simultáneamente hacer nuestra jugada contra austria esto no nos impide declarar la guerra austria vale ha capitulado suiza ya tenemos el estado helvético también fijaos aquí fijaos chicos es que esto es a lo que me refiero de que quiero cambiar de parche ya la campaña porque esto es asqueroso estáis viendo esto 40 academias de arte evidentemente están perdiendo no consiguen nada porque no pueden cubrir las vacantes vamos a ponerle ojo ya y fotografía arte fotográfico vale pero vamos a quitarle esta cantidad absurda y ridícula a veces que vamos a quedar las todas directamente vale el tema de la industria pues también está sobredimensionada y esto pues consume infraestructura de hecho estas fábricas que tenemos aquí realmente ya en su día empezaron ellos a gestionarlo estuvieron un par de pero no estaban funcionando porque también les faltaba un montón de infraestructura porque tienen otras industrias sobredimensionadas en fin la ella y sus cosas entonces por eso esta campaña se me está haciendo demasiado cuesta arriba por tener que gestionar tantas cosas tan mal hechas por culpa de la ya así que vamos a hacer una nueva campaña después de esta vamos a acogernos a españa y no nos vamos a expandir demasiado de hecho y vamos a tener todo fino fino es más os puedo confirmar una cosa os cuento un secreto realmente llevo ya una semanita preparando la nueva campaña con españa y hemos estado avanzando el tiempo para empezar la campaña en una fecha concreta es la fecha posterior es decir del fin de las guerras francos personales de las guerras de la primera guerra franco prusiana eso los más avispados sabrán a lo mejor por dónde van las cosas qué relación hay entre españa y la guerra franco prusiana pues esta gente más avispada probablemente ya sepa de qué va la cosa y los que estáis en el disco pues ya lo sabéis perfectamente de qué va a ir la nueva serie y qué relación existe entre españa y la guerra franco prusiana pero si vamos a empezar en esa en esa fecha en el creo que eran el 72 cuando vamos a empezar y pues va a ser una españa con unos poquitos cambios tampoco demasiados pero eso significa que yo he estado una semana avanzando el tiempo con españa ni apenas hecho nada realmente no os preocupéis porque vamos a empezar con el mapa que va a ser lo más histórico posible lo único que yo he hecho realmente con españa en esa partida es que he estado todos esos años en paz solamente tuve unas pocas guerras por la conquista de filipinas es decir empezamos con las filipinas completamente conquistadas y simplemente anexar cuba es decir cuba lo manejo como una provincia de ultramar es decir lo que era no hay un gobernador no es una colonia es una provincia de ultramar de españa pues esa es la única diferencia y todo este tiempo estado dedicándome a jugar simplemente tema de economía a ir desarrollando poquito a poco la economía a ver también el cómo funciona realmente todo el entrelazamiento que existe de recursos de poblaciones o el tema de cómo funcionan las poblaciones necesitas que haya campesinos para que puedan cubrir los puestos en las fábricas si no hay campesinos entonces lo quitas de otro sitio por lo tanto tienes que diversificar y que haya pues aquí cristal aquí herramientas aquí tal porque no se pisen unas cosas con las otras todo eso lo estado experimentando ojo un momento que está pasando aquí está pasando aquí un momento un momento un momento que antes de que iniciara yo la guerra contra gente ya yo estaba aquí tranquilamente hablando mismo vidas hablando mis movidas de la serie nueva y resulta que ha surgido una rebelión en hungría porque esto es hungría aunque bueno cuenta como la austria republicana y la austria el lealista a lo que lo que le queda es exactamente lo que yo quiero y tiene de su parte a rusia o sea no necesito gente ni declarar yo la jugada simplemente me voy a unir a los rebeldes y listo aunque bueno vale pues esto perfectamente lo podemos aprovechar también para que los húngaros para intentar independizar hungría aunque bueno no ha sido una rebelión de secesión sino que ha sido una rebelión liberal para convertirse en república luego ya ellos verán con el territorio que les quede qué es lo que hacen si forman una república a la república danubiana o que es lo que se forma ahí por cierto batalla de los británicos en rusia ojo que van a entrar los británicos en rusia a ver a ver puedo ver yo que han pedido esta gente porque me interesa saber porque si van a ganar los británicos a los rusos para los británicos han hecho guerra contra vale es la conquista de marrakech y puerto abierto en fez vale y nada no han exigido nada a rusia por cierto nosotros ya hemos ocupado el territorio de los rebeldes y aquí también hemos ganado de sobra pues lo dicho gente que ha sido una partida que he estado avanzando el tiempo principalmente viendo el tema de la economía así que eso significa que vamos a empezar con una españa ojo maravilloso maravilloso directamente los rebeldes nos intentan persuadir por supuesto que aceptamos chicos yo estaba pensando en entrar directamente esto está saliendo a pedir de mil house vale o sea ya estoy viendo que no he tenido ni siquiera que usar la consola meterme con los otros países para invitarnos a la guerra nada directamente la ya lo ha hecho todo por mí y está saliendo de verdad a pedir de mil house pues vamos a movernos vamos a empezar a movilizar tropas eso significa que esta guerra de españa se va a quedar desatendida porque vamos a llevarnos nuestros ejércitos principales para que vamos a ver el ejército de occitania que está ahora mismo aquí este señor avanza que es que él está luchando así que nada nos llevamos el segundo ejército el de la galia norte lo vamos a mandar para este frente de aquí luego tenemos aquí el otro ejército de la galia norte el de borgoña lo vamos a mandar para este frente de aquí que más que más a ver aquí nos queda el de azitane que lo moveremos después aquí tenemos vale este hombre es el que estaba en el ring pues lo vamos a mandar yo creo que este vamos a decirle que apoye en el frente polaco vamos a avanzar a polonia este otro está luchando pues nada este de aquí le vamos a decir que avance y reforzamos si el venga también al frente polaco vamos a reforzar el frente polaco me esté bueno está aquí y de hecho estoy pensando que este frente quizás uno si es que vamos a mandar porque si no vamos a acabar perdiendo ojo que se me olvidaba el más importante el frente de portugal pues cuando acabe esta guerra esta batalla perdón o bueno tenemos este también vale pues estas tropas las de alemania van a ir al frente de portugal vale se han ido a dar cuenta no lo que ha pasado nada más mandar las tropas aquí portugal le ha visto las orejas al lobo y se ha salido de la guerra ha abandonado a austria vale pues nada pues una pena porque me hubiera gustado conquistar beira para que queden bien las fronteras aunque ojo se pone dos sicilias de parte de austria eso es interesante se va a portugal pero entra a sicilia lo cual está muy bien porque cuando ocupemos el la galea cisalpina podremos continuar por aquí vale eso significa que este hombre que lo mandamos a portugal se ha vuelto aquí pues le vamos a decir que vuelva a uno de estos frentes a ver dónde hace más falta vale pues aquí nos hace falta más gente aquí quiero mandar a este hombre a cualquiera de estos porque claro como tienen sus batallas en curso vale vamos a mandar entonces este otro que entre por ejemplo por aquí por el sur ah ojo que ya tenemos frontera con los sicilianos aquí vale genial pues listo de una entramos a sicilia vale tenemos tropas en los dos frentes de polonia nos faltaría mandar tropas para acá a los cárpatos ojo que los británicos dios gente mira los británicos han entrado en san petersburgo pues eso significa que nos vamos a enfrentar a una rusia bastante debilitada y a ver si ya al fin me han dejado ya libre este general lo mandamos a su frente lo bueno es que tenemos una obligación con los rebeldes de la república de austria así que luego podemos intentar influirlos un poquito bien para que entren a nuestro mercado o ya veremos en principio los únicos frentes complicados serían este de acá y este de aquí realmente tenemos superioridad aunque haya pocas tropas nuestras vale pues estalló la guerra contra austria y a ver si acaba ya la guerra en españa porque me quiero llevar a este hombre para allá una pena de portugal que lástima de verdad porque era lo que nos faltaba para completar las fronteras en la península ibérica vale pues no estamos consiguiendo avanzar en sicilia sin embargo sí que estamos avanzando hacia el véneto vale y por aquí hacia lombardía ojo están defendiendo muy bien los rusos vamos a tener que mandar más fuerzas para allá vale pues ahora volvemos a tener vale se ha movido automáticamente el general verdad si así es vale pues lo que voy a hacer es asegurarme de que la armada está protegiendo lo que debe proteger para están patrullando en iberia patrullando en francia vale este tendría que estar patrullando aquí este no sabe ni dónde está que patrulla aquí y vale la flota de indonesia que no la estamos utilizando realmente pues podríamos utilizarla ojo en francia tenemos más ojo a ver esto podemos ascender este hombre si vale es que claro durante estos años han avanzado y avanzado el tiempo hasta este capítulo desde el anterior capítulo a este estuve haciendo más que se me olvido ya estuve haciendo más puertos más bases navales en la región del canal de la mancha y claro no ascendía este hombre así que no ha podido coger todos esos barcos vale también en italia y en occitania necesitan ascensos este es el de iberia pero bueno vamos a ascenderlo no nos cuesta nada tenemos de sobra burocracia vale de occitania también lo ascendemos este es el del ring lo vamos a ascender a ver si no pilla nada más vale pues hay que reclutar otro en italia vamos a coger este y el de indonesia también nos faltaba va a ser este otro vale pues vamos a ascender el de italia que es este hombre de aquí efectivamente lo ascendemos porque tenía 50 flotillas lo que podía coger y este tiene siete flotillas vale pues eso significa eso significa que el que está ahora mismo patrullando italia le vamos a decir que patrulle esta costa de aquí que es la suya la de ah no perdón este sí este estaba en italia vale y el que estaba en el ring sería este hombre que tiene 10 flotillas vale pues este sí que patrulle esta costa y ahora sí tenemos todas las costas cubiertas nos quedaría los de indonesia que pues bueno le vamos a decir que esté en su propia costa por ahora porque ya no nos hace falta y a ver qué tal van las batallas en el frente polaco vale pues van bastante bien está por lo menos ojo y esto también nos han intentado avanzar pero los hemos frenado vale en los cárpatos no mandamos a nadie pero los rebeldes están pudiendo contra los lealistas y en el mediterráneo en el adriático ojo también estamos avanzando el frente aquí nosotros no mandamos nadie creo porque tenían fuerzas de sobra los rebeldes vale en sicilia nada ya vimos que no podíamos en el veneto si avanzamos y en lombardía nada en lo medio habrá que esperar a que haya una nueva batalla con las tropas que han llegado ahora los británicos por cierto van bastante bien también están avanzando al final acabarán juntando frentes con nosotros vale pues si la cosa se complica podríamos intentar una jugada qué sería traernos las tropas que están ahora mismo en indonesia y que están ahora mismo también aquí en esta región e intentar hacer un asalto naval vamos a hacerlo vamos a traernos las tropas de alberic gabor y con la armada de indonesia vamos a intentar entrar por emilia con alberic gabor y porque los digo para mí lo esencial en esta guerra es la ocupación de estos dos estados lo demás sinceramente me da igual pues realmente yo en el vídeo narrativo que hice sobre cómo hubiera ocurrido el tema del estado gable y tal yo comenté que llegaría un momento en el que alcanzaríamos una cantidad de infamia bastante loca y los potencias europeas nos atacarían es decir rusia austria el imperio otomano dos sicilias todos los que quedaba el imperio germánico se unirían contra nosotros sin embargo realmente francia en este juego está tan rota es tan poderosa que no se atreven el imperio germánico perfectamente podría haberse puesto de parte de los austríacos y entrar contra nosotros o haber aprovechado para atacarnos para recuperar los estados que le robamos nada ni con esas realmente francia es tan poderosa que esto realmente lo que significa es que a mi opinión francia en este juego necesita un ajuste porque realmente yo creo que francia está tan fuerte en este juego que las guerras franco-prusianas probablemente acabaría ganando la francia o sea no se cumpliría bien la historia por la primera guerra la segunda o no pero la primera guerra que debe ganar la prusia pues no lo cumpliría de hecho la solución que encontró paradox es que el imperio germánico se pueda formar aunque no tengas al sacio lorena porque en mi partida con españa quedó avanzando el tiempo prusia formó el imperio germánico antes de que llegara la guerra franco-prusiana porque no necesita al sacio lorena para formar el imperio germánico cosa que en la historia hasta que no hasta que prusia no vence la guerra franco-prusiana y conquista al sacio lorena no se forma no tiene la legitimidad para ser el imperio germánico pues en el juego como es imposible derrotar a francia pues así lo han puesto que se pueda formar el imperio germánico o de hecho el imperio alemán antes de conquistar al sacio lorena eso también que significa chicos pues os hago un pequeño spoiler vamos a empezar la próxima campaña directamente ya tras la guerra es decir tras la victoria de prusia en la guerra franco-prusiana porque claro como se formó el imperio alemán antes de que llegara la fecha pues no pude yo representar y jugar con vosotros esa guerra franco-prusiana participando nosotros de parte de la alemania parte de prusia pues como no pude hacerlo pues vamos a empezar directamente ya tras una victoria del bando prusiano con el apoyo de españa al el imperio francés entonces eso ya es lo que os creo que así que va a empezar la próxima serie por eso es un spoiler pero bueno es un pequeñito spoiler de lo que va a ocurrir dentro de una semana quizás y es simplemente el principio de la serie vale pues seguimos avanzando por la región de merano también estamos ya avanzando en bérgamo que es lo que me interesa a mí la batalla ojo un momento que ha pasado aquí la batalla tuvo éxito si la batalla tuvo éxito hemos ocupado esto ojo pues vamos a mandar fuerzas para allá podríamos llevarnos por las propias tropas que hemos mandado no sé por qué no están ayer ahora mismo pero bueno vamos a mandar la tropa auxiliar las que se encuentran en indonesia y una vez a porque él que es muy inteligente ha decidido unirse a las que están en milán vale pues vamos a mandar más gente aunque debilitemos un poquillo este frente vamos a cogernos al de occitania y lo mandamos para acá y en sicilia en sicilia la cosa aunque tenemos superioridad se está complicando pero claro tampoco podemos ya descuidar el frente polaco porque si no es que fijaos que ya nos está costando avanzar pues definitivamente los ojo que pasa aquí austria se ha rendido chicos qué lástima se ha rendido austria no hemos contado eso es significa que no podemos continuar la guerra contra dos sicilias tampoco podemos continuar la guerra contra rusia pero pero jejeje pero nosotros hicimos un trato con la revuelta proletaria de austria a ver si puedo volver que donde está aquí aquí tenemos la república de austria controlada por los sindicatos entonces podemos decir que es una república que si una rebelión más o menos financiada por nosotros por los milionistas aunque ahora mismo no está leal a nosotros no tiene buenas relaciones pero hicimos un trato con ellos y es que le apoyaríamos en su revolución a cambio de los estados de lombardia y emilia así que estos estados son nuestros de hecho conseguimos realizar la ocupación el asalto a emilia conseguimos también avanzar el frente hacia milán así que esto es nuestro porque tenemos tropas de ocupación viables conseguimos ocuparlo y hicimos el acuerdo con austria a cambio de estas dos provincias así que damos un segundito que hago los ajustes y ahora volvemos y estos señores es el resultado de nuestras negociaciones con austria de nuestro acuerdo a cambio de nuestro apoyo en su revolución eso significa que vamos a venir aquí interacciones vamos a perdonarles la obligación queda perdonado la obligación por participar en su guerra y otorgarles el control de toda austria pues este es el resultado chicos hemos conseguido los estados de lombardia y emilia que los vamos a integrar y hemos conseguido también el títere o mejor dicho el comisariado de galicia la galicia que se encuentra aquí al este esta región que aunque hay muchas teorías no realmente el nombre de haric viene por una pamplinas porque sí que hay restos así que hay conocimiento de que había poblaciones de origen gaúlico en la región así que estas teorías que se inventaron posteriormente o polacos ucranianos de no 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 somos celtas somos 100% la mentira aquí sí que hubo poblaciones gaúlicas y de hecho de esas mismas poblaciones yo cogí el nombre de gaúlica porque directamente así es como en como los mencionaban a esas migraciones de origen celta pues este es el comisariado de galicia desde aquí emprenderíamos nuestras futuras campañas hacia rusia y que nos quedaría para completar la historia pues nos faltaría que no lo vamos a hacer pero el siguiente paso sería atacar al imperio otomano para conquistar el estado de lo que hoy se llama ankara pero que sería el estado de galacia de hecho para que lo hará que es todo mirando el nombre del mismo nombre de ankara sí que se respetaría entre comillas porque la capital de galacia durante la época de los celtas era ancyra ancyra con y muy realmente muy similar a los típicos nombres britónico que tienen en irlanda en la la bretaña francesa o sea que sí que realmente incluso el nombre es muy similar a las lenguas celtas modernas no sería ancyra esa capital de la galatía de los celtas en la región que esto pues aquí seguramente lo dejaremos bajo nuestro control directo para ir poquito a poco haciendo un poquito de limpieza étnica en la región ir poco a poco convirtiendo en gaúlicos a los pobladores de la región porque ahora mismo pues si veníamos un 100% turcos tras la invasión de los turcos desde las estepas a esta región ya no hay ni griegos así que nosotros pues haríamos lo propio que ellos hicieron con armenios y griegos pues nosotros lo haríamos con ellos poniendo gaúlicos como volación y ahí ya sí que llegaría el momento de que pues las potencias monárquicas se confabulen contra nosotros y nos paren los pies y la grande galia pues sea destruida eso es lo que tocaría no lo vamos a ver porque aquí acaba la serie espero que os haya gustado esta serie yo me lo he pasado muy bien y ya como os he comentado antes prontito sacaremos la nueva serie con españa que no empezaremos tal cual no va a ser un roleo similar a este porque me ha gustado el tema de del rol de utilizar este gobierno del estado monopartidista me gustaría intentar hacer algo similar ya no tanto con aislacionismo y tal como estoy aquí no tan extremo como lo que hemos hecho con la grande galia con el estado gaúle sino que sería algo más laxo pondríamos seguramente tengamos proteccionismo en vez de eslacionismo y pero sí que vamos a simular el tema de la revolución cultural me gustaría representar una revolución cultural con españa pero eso no lo vamos a ver de primeras chicos va a ser gradual porque empezaremos con la españa prusiana es decir la españa que hubiera surgido si leopoldo de prusia hubiera venido como rey así es en este universo leopoldo dijo que sí porque ya sabéis si no sé si os lo cuento tras la regencia de serrano se buscó diferentes monarcas uno de los que se propuso que acabó viniendo fue amadeo de saboya pero antes de amadeo el candidato era leopoldo de prusia que era sobrino del rey de prusia de hecho estaba aquí en el estado de o en zollern estaba por esta región de aquí pues dijo que no es decir el rey de prusia le pide a su sobrino que dijera que no porque si decía que sí eso significaría la guerra contra francia entonces para evitar la guerra contra francia leopoldo tuvo que decir que no en este universo bueno ya sabemos que luego no sirvió de nada porque igualmente francia atacó aunque dijeran que no pues en este universo leopoldo dijo que sí llegó el rey prusiano a españa y españa participó junto a prusia en las guerras franco-prusianas así que se va a ser la próxima campaña con esa vamos a jugar con esa españa vamos a jugar y posteriormente a eso pues puede ser que acabe llegando la revolución cultural ya veremos por qué motivos acabará llegando esa revolución cultural es va a ser una campaña que amparará dos series dos series con la misma campaña que vamos a jugar en fin no me enrollo más chicos yo aquí me despido un saludo y nos vemos